¡Suscríbete al canal! Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de osilis, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%. Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar. Y si os interesa, os dejaré un link abajo en la descripción. Comenzando con las noticias, tenemos el mensaje de la semana que viene en Destiny y nos recuerda que tendremos la segunda de 3 semanas de fiesta de las almas perdidas. Vale, esta será la segunda de 3, de nuevo la siguiente ya termina. Después tenemos la versión legendaria del reino fragmentado, las ruinas de la era. También tendremos el asalto de ocaso siniestro del éxodo. Y finalmente, interesante, tendremos el laboratorio de las pruebas de osilis por libre, con más niveles de las pruebas. Ahora, esto es algo que Bungie ya nos anunció y tenemos más detalles que explica el cómo funciona. Os dejaré este artículo abajo en la descripción, en el que como veis nos explican todos los modos de laboratorios que tenían planeado, que son un híbrido captura-eliminación, que ya probamos la última vez que hicieron el laboratorio esa temporada. Luego, pruebas por libre, que es el que llega esta semana y dice, habrá un nodo independiente en la actividad principal de las pruebas, en el que únicamente los jugadores en solitario pueden participar. De modo que, actualmente, si juegas las pruebas en solitario, puedes encontrarte a escuadras o a gente que esté jugando en dúo, es decir, allá en parejas o escuadras enteras. En ese caso, con estos laboratorios de pruebas por libre, te encontrarás solamente jugadores que estén jugando solos, no te encontrarás ni una sola escuadra. Aunque creemos que este cambio es positivo, sin tener en cuenta otras variables, no estamos seguros de si dividir las pruebas en dos entornos de matchmaking distintos dará como resultado tiempos de matchmaking bajos y partidas de gran calidad en ambos entornos al mismo tiempo. Entonces, demostradnos que no tenemos que preocuparnos. Es algo que quieren probar antes de añadir de forma permanente. Creo que está bien, ¿no? Así que veremos qué tal funciona ya la próxima semana. Y finalmente, el último modo es sin aventura introductoria. Es decir, ese fin de semana, todo el mundo, aunque no hayan jugado Kryzón nunca, podrán probar las pruebas de Osiris. Probablemente sea una locura. Probablemente más gente con Siva Faros. Quiero decir, supongo que habrá más gente jugando en general. Estará interesante ver ese laboratorio. Y ese, en cualquier caso, será más adelante. Probablemente ya para el mes que viene. Dicho eso, nos vemos el próximo fin de semana. Este no, el siguiente, con pruebas por libre. Luego tenemos varios mensajes de Bungie Health, la cuenta de Twitter, que nos comenta las cosas que están resolviendo, las que están investigando y demás. Antes que nada, estaban investigando un error en el que el crear un nuevo personaje resultaba con todos los caramelos que habías obtenido anteriormente eliminados. Es decir, que si creas un nuevo personaje, borran todos tus caramelos de los inventarios. Así que recomiendan, recomendaban al menos, no crear nuevos personajes por entonces. Creo que aún no lo han terminado de resolver por eso. Luego, sí resolvieron un error que hacía que los contratos semanales dirán menos polvo brillante del que tenían que dar. Así que ahora os están recompensando con el polvo que tenéis que obtener y el que tuvisteis que obtener. Los que obtuvisteis menos cantidades de polvo, pues veréis que se os ha sumado ese extra. Eso es lo que os faltaba. También han lanzado un cambio, y eso es impresionante. La gente está cabrada por eso, y es que yo también lo veo súper innecesario. Básicamente, han hecho que tengas un límite de páginas espectrales y caramelos que puedas conseguir a través de las cazas de pesadillas, las misiones supresión y el ocaso del lago de las sombras. El ocaso, por cierto, cambiará y será revertido el próximo martes a la hora del reinicio. Mira, o sea, esto lo han hecho porque la gente estaba aprovechando esas actividades para farmear muy rápidamente esas páginas espectrales y los caramelos. Y es en plan... ¿Vale? Quiero decir, no es un truco a través del que estén farmeando montones de fragmentos de leyenda o algo, sabes, que de verdad sea un exploit preocupante para el juego, que esté creando una división, es decir, que esté causando un impacto dentro del juego. Esto básicamente les permite conseguir el lore antes. O sea, que se trata del lore. Bueno, y en el caso de los caramelos, pues sí se pueden farmear, ¿no? Pero quiero decir, son cosméticos también. Esto en particular no lo veía tan necesario yo. Quiero decir, puedo entenderlo y tampoco es que me cabre, ¿no? Porque sé qué más da, ¿vale? Lo voy a conseguir de un modo u otro, pero al mismo tiempo es en plan... Sí. Quiero decir, todo el mundo que haga ese tipo de métodos, ¿vale? La forma más eficiente de conseguir cualquier cosa, lo hacen porque es que quiere encontrar el mejor método. Y si ese no es el mejor, encontrará otro método más eficiente. Casi de eso se trata Destiny. O sea, la mayoría de gente busca las formas más eficientes de hacer todo, a menos que quieras hacerlo de a tu manera o X forma, ¿no? Que es totalmente irrespetable. Pero esto, en mi opinión, no era tan necesario. Oye, de cualquier modo, ahí está la noticia, ¿vale? Y al margen de eso, hoy íbamos a tener un mantenimiento y aparentemente lo han cancelado debido a un error de última hora. No explican a qué debe ese error de última hora, pero interesante. No había escuchado nunca que hubieran cancelado un mantenimiento en Destiny. La verdad, me pregunto a qué se debe, pero no lo explican. De cualquier modo, tenemos algo más importante. Y bueno, de hecho, antes de pasar al tráiler, ¿vale? Que habréis visto en el título, tenemos este nuevo concurso de Paul Tassie. Paul Tassie, por si no lo sabéis, es un escritor de Forbes, también es un gran fan de Destiny y está luchando por llegar a los 100.000 suscriptores. Bueno, es inglés, antes que nada, ¿vale? Pero veo, bueno, más que nada leo muchos de sus artículos desde hace años. Y bueno, quería compartir este concurso que está haciendo en el que, básicamente, tenéis que presentar vuestros mejores disfraces de Halloween, ¿vale? Aquí os ponen las normas, de nuevo está en inglés, para los que sepáis. Y el caso interesante es que hay premios, ¿vale? De 100 dólares, si ganáis el primer puesto, perdón, 50 dólares. Si quedáis segundos, y 25 dólares, si quedáis tercero también. Por cierto, habrá un... De hecho, habrán premios del cuarto al 10, aparentemente, en cierto modo. Parece que serán algún tipo de menciones o demás. Así que sí, there you go. Si os interesa, os dejaré el link al tuit abajo en la descripción donde lo explica y, pues, ahí podréis ver cómo participar. Luego, finalmente, y esto, lo interesante, tenemos un nuevo tráiler, teaser tráiler, de Destiny Games, bueno, la página de Twitter, ¿vale? En el que nos muestra, o nos muestra, sí, la investigación de Ikora. Y el cómo está explorando el quién robó la luz, cómo, y, entre otras cosas, también la voz de la oscuridad y la lentidad. Vale, así que os voy a dejar con el tráiler primero y luego destacaremos un par de cositas. Haremos un breve análisis de lo más importante. Así que, dicho eso, os dejo con el tráiler. Disfrutadlo. ¡Gracias! 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 Ahora mismo Icora, porque sabemos que es la pizarra de Icora, está investigando eso. Hay muchas otras cosas como por ejemplo este número de aquí que hay que descifrar. En este caso se trata de Invaru, la palabra Invaru. Este número que veis aquí es de hecho una localización en Estados Unidos y es un fuerte militar aparentemente. Creo que era Fort Russell y si no recuerdo mal era en Alabama, se tendría que buscarlo de nuevo, pero bueno es un tema que ya analizamos a fondo, no es nada nuevo y por ahora seguimos sin saber exactamente de qué se trata. Tenemos estas otras serie de cosillas que encontramos por ahí, además de montones de símbolos de alquimia. Estoy seguro de que Red Secret será un muy buen análisis de esto, bueno nosotros de hecho también vamos a hacer un buen repaso, pero como os digo esto va a llevar más tiempo. Esto lleva un buen rato el sacar todos los símbolos que podemos encontrar de alquimia, luego las conclusiones, por ejemplo estos números de aquí, sabes en plan todo esto son cosas que hay que tratar con tiempo. Por ejemplo aquí atrás hemos visto la imagen, esto es del DLC La Maldición de Osiris hace muchos años, en el que estábamos recuperando ahí a Sagira y básicamente logramos traer de vuelta a Sagira a la vida y quizás esa información es algo que haya aprendido Sabathun o que de algún modo te da que ver con el modo en el que ha robado la luz. Tenemos a Glint, que es un espectro muy importante en general, porque es el espectro de Cuervo, pero también es muy importante para Sagathun. Sabemos que ha estado prestándole mucha atención y dándole mucha importancia a Glint, de hecho junto con Glint y Cuervo pues fue quienes consiguieron los espectros muertos para Sagathun. Pero si no lo sabéis, dato interesante. Aquí podemos ver algunos de sus espectros, como veis aquí de hecho mostra otro de los símbolos de alquimia, en el acción no recuerdo exactamente cuál era ese en particular. No quiero analizar cosas por analizar, como os digo, probablemente haremos otro segundo análisis de cualquier cosa que nos hayamos pasado, pero ya traducido en todo ese otro tipo de cosas que quizás se hayan pasado por alto. De hecho en el último trailer de este tipo que nos mostraron aparecían anotaciones del cuaderno de Einstein, seguimos sin entender del todo por qué, pero mira aquí tenemos este otro tipo de símbolos que creo que no habíamos visto nunca y son definitivamente interesantes. Más allá de lo que nos muestran estos cartelitos, lo más importante de hecho es lo que se ve en el fondo de la imagen, hay mucho, pero mucho que analizar. Estas cosas de aquí no están puestas por poner. De nuevo, lo del 913211821 es Inbaru, que es, si no recuerdo mal, era la forma en la que Sabathun reunía el tributo, pero si se supone que terminaremos con su usando, no sé muy bien a qué se refieren con eso todavía por ahora. Entonces aquí se está preguntando a quién sirve, y bueno, de fondo por cierto se pueden destacar otra serie de imágenes, como por ejemplo la Corazado en múltiples ocasiones, no sé a qué se refieren estos círculos de colores. De nuevo, hay muchas cositas que analizar, que sobreanalizar, así que le daré un buen repaso a nuestra red, luego tenemos la imagen de estas aquí, y la pregunta sobre a quién sirve, oye, dudo que sirva la oscuridad, en mi opinión, queda más claro que está en su contra, pero oye, quién sabe cuáles serán las intenciones de Sabathun más allá de librarse de su gusano, que se supone que es algo que conseguirá a finales de esta temporada. Luego, robará la luz, al menos por lo que nos da a entender este tráiler, él la robó, no es algo que se le dé, aunque quién sabe, o sea, en mi opinión, también es muy posible que el viajero le dé la luz, porque en cierto modo se la ha ganado. Sí es difícil explicar, pero sí. Tenemos aquí la brújula de esta temporada también, muchos otros números que hay que investigar más tarde. Luego, la voz en la oscuridad, nos muestran la imagen de la estatua, ¿no? También la han llamado la entidad, ¿no? Suponemos que se tratan de los mismos, por cierto, esta es una de las visitas a los nueve, de temporada del nómada. Bueno, una de las... Sí, creo que eran visitas, igual se llamaron así. Atrás, el momento en el que Iris entró a la pirámide, suponemos que para obtener Stasis, aunque, ¿sabes quién sabe si ocurrió algo más? Aquí tenemos la entidad. Y es muy interesante esto de aquí, ¿vale? No lo voy a mencionar, pues, porque no falta, ¿vale? Lo que estoy señalando, pues, es de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Pues porque suponemos, según la historia de la mitología hebrea, si no me equivoco, sobre el viajero, que el viajero había escapado, básicamente se había separado de su madre y se había ido robándole el poder, ¿vale? El poder que tiene el viajero actualmente. Y esto, ¿vale? No es que destaque mucho en otros personajes de Destiny, en mi opinión, es importante también, es una referencia que es, en cierto modo, su madre, una figura materna. O sea, es un dato interesante. Creo que ya lo comenté, quizás, en cierto otro vídeo, pero bueno, por analizar algunos temitas. Y sí, o sea, habrá mucho más que investigar que solo esto, ¿vale? Pero por ahora ahí hemos tenido el tráiler. Decidme qué opináis abajo en los comentarios, porque, como os digo, hay mucho que sobreanalizar aquí. Y estoy seguro que vosotros también encontraréis vuestras cositas, así que dejádmelas en los comentarios. Y con eso, terminamos el vídeo. Espero que os haya gustado, espero que tengáis un muy buen fin de semana. Suscribíos si no lo estáis y iros a checar otros vídeos, porque es que YouTube va horrible cuando le da la gana. En mi canal en particular, por si no lo sabéis, o sea, desde que me hackearon en noviembre de 2020, ha ido bastante mal, así que, por eso, ¿sabes? Agradezco que os paséis por el canal y que compartáis los vídeos que más os gustan. Dicho eso, bendiciones, buen fin de suscríbete si no lo estás, dile a tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros ibas a checarlo. Adiós. 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 Adiós.